A Eric no le tengo. Eric. Vamos, dos segundos. Venga, pues vamos para adentro, ¿no? Alienta que sales, champo. Venga, que ahora la tienes que hacer mejor, ¿eh? Ni menos en este top, no, en este split ni de palo. Van a estar todos los pibuls. Venga, y mañana sale el porno. No. No.